A intentar más poder alcanzar, a intentar el cielo conquistar Un cambio sobre el empezar, hoy es tu oportunidad, luchas de integridad Vamos a lanzar, más esperas de no, es que no pases en el futuro Vamos a lanzar, más esperas de no, es que no pases en el futuro De ahí, la voluntad brinda, la aventura del sol La mitad, y sin igual, es tu oportunidad